El espectáculo comenzará en un momento, anunció una voz absurda, todos aquellos que no estén sentados, esperarán a la siguiente función, entró lentamente y silenciosamente al festival, el auditorio era grande y muy silencioso, mientras las luces se apagaban, la voz continuó, el programa de esta noche no era nuevo para mí, he visto esta función una y otra vez, he visto su nacimiento, su vida y su muerte, tal vez haya tenido una vida lo suficiente buena como para basar una película en ella, yo salí al escenario y grité, ¿está todo el mundo aquí?, la ceremonia está a punto de comenzar, gritaba el auditorio y yo se emocionaba, pero les dije que quería contarles la pérdida, no de dioses, ni mucho menos de leyendas, quería contarles la pérdida de mis amigos, que vagando y vagando en una noche de desesperación, murieron, después, se apagaron las luces en mis ojos, desperté y vi el jardín divino, y dije que tal vez de la forma más cruel y dolorosa, llega la muerte, en la hora más extraña, sin anunciar, sin haberla planeado aún, a veces dejaba de llover lo suficiente para que salieran las estrellas, y era muy bonito, era como cuando el sol se acostaba a dormir aquí, en mi corazón, como aquel lago de montaña, era tan claro que parecía, que había dos cielos encima de la otra, mamá me decía que la muerte forma parte de la vida, yo no sé si mamá tenía la razón, o si la tenía yo, yo no sé si todos tenemos un destino, tal vez cuando estaba en el desierto, cuando el sol despertaba, yo no sabía dónde acababa el cielo, o comenzaba la tierra, nosotros estamos flotando como una pluma en la brisa, pero yo creo que puede que sean ambas, la muerte nos convierte a todos en ángeles, y nos dan alas, se acabó el dinero, se acabó de ingerir droga, se acabaron los vestidos caros, se acabó el alcohol, en este reino, ya no habrá nada de esto, me veo de lejos, y veo que es el mejor, escritor no soy, ni mucho menos poeta, simplemente escribo esto para mis amigos, porque prefiero estar en un baquete con mis amigos, que estar muerto, y una cosa es absolutamente segura, la vida jamás había sido tan dulce.